Yo la quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún la espero, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Yo la quería con toda el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo, borrar podía, aquellos años de tanto amor Y una mañana, de frío invierno, la luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver